Tomó un asiento en primera fila, y más que primera fila, y no necesariamente un asiento. Está en el medio de la mesa de comentarios en inglés, disfrutando de la acción de la campeona que será precisamente su prueba a pasar en WrestleMania. ¡Súper, una carnala! ¡La vi venir! ¡Dios mío! ¿Cómo recibió este impacto Charlo Flair? Obviamente la presencia de Real Ripley, uno y dos. La presencia de Mami está surtiendo efecto. Y viste cómo se gozó eso que acaba de hacer Shotzi. Claro, una súper huracarrana como esa. Y de repente el color favorito de Real Ripley es el verde. Amigos, complicadísima la posición en este caso de Charlo Flair. Shotzi buscando impulso, y nadie en casa. Nadie en casa. La experiencia de Charlo Flair siempre va a hacer la diferencia. ¡Patada gigantesca al rostro de Shotzi! ¡No lo haga, le dice el árbitro! ¡Wow! La arrozó apenas. Esta sí fue más completa. Y Mami está disfrutando la situación. Como si le hicieran chistes. Sí, claro. No hay tope tazos, Shotzi. El intento era bueno. Pero estamos hablando de Charlo Flair. Cuidado que esta cercanía a Real Ripley. Shotzi la madruga en la entrada. ¡Oh! ¡Escucharon eso! En casita se oye. Fueron tres los machetazos. ¡Fueron cuatro! La reina gozando. Y mira, esto es clásico de ella. ¡Sí! ¡Atrás! O más bien es... ¡Su flex cruzadísimo! En Pittsburgh lo vimos. Este mensaje no es para Shotzi. Este mensaje tiene nombre y apellido. ¡Oh! Mami Misterio. Nombre y apellido. Y mira, después de esa lanza, esto básicamente terminó. ¡Ya está! Pero aquí está llamándole la atención. Porque su figura 8 comienza por la 4. Mira, la lanza no era suficiente. Y remata con la 8. Mira el puente, mira el puente. Remata con la 8. Mira la rendición. El centro del mío. Ahora podrá hacerle eso al tamaño tan espigado de Real Ripley. ¡Mira, mira, mira! ¿Viste cómo? ¡Aún en la figura 8 no le quitaba los ojos de encima de Real Ripley! Pero bueno, oficialmente la ganadora de esta contienda es la campeona de SmackDown, Charlotte Flair. Real Ripley siempre ha sido una pesadilla. Pero esta Real Ripley no es la misma que perdió el título de NXT en WrestleMania contra Charlotte Flair hace unos años. No es la misma. Lo sabe Charlotte y lo sabe el universo de WWE. ¡Oh, oh! Y no creo que vine a proponerle un dueto para cantar. ¡No! 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 ¿Qué tienes que decir, chico? ¿Qué tienes que decir, muchachita? ¿Sabes? Viendo esta noche, Charlotte, solo me recuerda por qué exactamente te escogí después que gané la batalla real. Pero sabes, puedes borrarte esa cara de alegría de tu cara horrible porque cuando yo miro a tus ojos, yo no solamente veo aceptación, sino que también veo todas tus inseguridades. Así que en WrestleMania, voy a quitarte eso que te hace sentir tan importante cuando me convierta en la campeona de SmackDown. ¡Cállate la boca! ¡Cállate la boca! Tu mejora tal vez sea algo de lo que estés tan, tan, tan orgullosa. Pero yo he mejorado todo día de mi vida. Algunas personas me aman por ello, otros reaccionan negativamente, pero es un hecho. Yo lo quiero más. Yo voy a trabajar más que cualquiera, hombre o mujer, porque yo me tomo este negocio tan en serio. Tú eres Rhea, maldita Ripley, que significa que vas a destrozar a cualquiera que separe en tu camino. Así es. Excepto por mí. Excepto a mí. Un saludo antológico de dos mujeres que algún día serán parte del Salud de la Fama.